Para mi mano Para mi capricio Y para mi cuerpo Lo silo Mantone volvado Que Dios te sea La luna que yo vivo La luna que me da Que para eso mi pagio Para mi llamo a mi Que viene un soldado Empidio tu suerte Me dicen armura Al verme lucido Y no saben Por el envidia que ella me causa Camino Amarillo de la hoja Que gracia vida Gitana tu eres Gitana tu eres Te viento loco Perdido amén Que por su culpita Que por su culpita Que fue agitado Que fue a mi querer Castigo de la hoja 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 Para su ser fui agua Para su frío candela Y para sus grisos gitanos Un cielo de amores Dos lunas y estrellas Querer como aquel nuestro No hay en el mundo Maldito dinero Que así de suena A mí me apartó Será la más que reina Me dijo mi hermario Y yo lo creí En mi vida Y con mi oro Daría yo ahora Por ser la que fui María de la paz Que desgraciada Que desgraciada Y tarda tú eres Teniéndolo tú Te quieres reír Y hasta los oídos Los días de morar De tanto sufrir Maldito 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 Castigo de Dios Y eres la crucecita Que lleva a muerte María Umba ni ame nao